Para BECOL y el Ministerio de Agricultura, uno de los objetivos fundamentales de los proyectos pilotos de excelencia sanitaria son evitar las cuantiosas pérdidas en tratamientos en que incurren los ganaderos del país. Gracias a estos proyectos, hoy se han construido mapas epidemiológicos que permiten establecer cuáles son las enfermedades que más afectan a los alimanes en diferentes regiones productoras de bovinos, bufalinos, porcinos, equinos y ovinos en busca de darle una real solución a los campesinos del país. La ganadería colombiana hoy es la tercera más importante en Sudamérica y de las más importantes en el mundo, pero para poder sacar carne y leche al exterior tenemos que sacar carne y leche con un grado de inocuidad bastante alto. El ganadero colombiano hoy en día, por cifras de FEDEGAN y del mismo ICA, está consumiendo más de 5 mil millones de pesos curando animales y esto está dificultando mucho el control de las enfermedades y a su vez no se está haciendo mayor cosa. La idea con estos proyectos es establecer el perfil de enfermedades, tener cuál es el conocimiento en cada una de estas zonas, de cuáles son esas enfermedades, la prevalencia. Tenemos unos mapas y podemos hoy geoposesionar y hacer la distribución espacial de esas enfermedades. Una vez conocido en cada proyecto cuáles son las enfermedades y su distribución, nosotros proponemos unos planes sanitarios que partan desde el punto de vista preventivo. Esto inició desde el 2014, tiene el apoyo directo del Ministerio de Agricultura, tiene el apoyo de hoy Agrosavia y tiene el apoyo también del ICA, de todas las universidades del país. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestros ganaderos en general tengan una oportunidad importante de identificar la salud de sus animales. Ya nosotros entonces entramos como BECOL a apoyar con nuestros biológicos y con nuestros medicamentos en la recuperación de estos animales. Todo este plan sanitario lo entregaba y lo donaba BECOL en su totalidad, dando vacunas desparasitantes inicialmente y multivitamínicos. Y íbamos y se lo poníamos a cada uno de los animales que fueron muestreados así como en la totalidad de los animales. De igual forma íbamos y vacunábamos los predios vecinos. Al final hacíamos unas cartillas sanitarias con las recomendaciones de manejo y de control. La idea es que el plan sanitario que entregamos sea un plan base para que de ahí en adelante los productores lo sigan implementando de acuerdo a lo que fue encontrado en cada zona. Hoy tenemos en los 30 proyectos beneficiados más de un millón 100 mil animales, 24 mil productores, que creo que son cifras nunca hechas en el país. ¿Qué es lo importante? ¿Y a qué le está apuntando BECOL? A que definitivamente pasemos de una medicina curativa a una medicina preventiva. Gracias por ver el vídeo.